Hasta luego Nacho, ahora vuelvo Voy rápidamente porque creo que me da tiempo Para ir a comprar al centro comercial Antes de recoger a Elias Junior De la guardería, porque tengo que comprarle Un nuevo ordenador portátil, se ha puesto mal El que tenía, yo creo que lo puedo reparar Pero claro, mientras lo reparo necesitará uno Uy Dios mío, se me ha olvidado una cosa, tengo que poner el reto De likes, un momentito, vale, vamos a ponerlo Aquí mismo, todo el mundo tiene que suscribirse Al canal, si todavía no lo está Que solo hay que darle al botón de suscribirse, es totalmente Gratis, y además tenéis que reventar El botón de likes, muchos, pero que muchos Me gusta, para más vídeos y más aventuras En Minecraft con mis amigos Y con mi hijo, que ahora voy a ir a recogerle Pero primero, vamos a ir al centro comercial Como bien os comentaba, porque tengo que Comprarle algún portátil, de hecho Creo que voy a aprovechar y le voy a comprar Un portátil gaming, porque me imagino que cuando Crezca un poco, pues le apetecerá a lo mejor Jugar algún videojuego, lo que sea O bueno, hacer sus cálculos, que también El ordenador no sirve solo para jugar, también Para trabajar, así que vamos a aparcar aquí Rápidamente, y si no me equivoco La sección de informática, creo que estaba En la segunda planta, ¿verdad? Aquí estaba el gimnasio, la peluquería Ahí tenemos, bueno, esa no es de informática como tal Es más bien de electrodomésticos Y ahí tenemos la de ropa, creo que la de informática Está aquí, efectivamente, sí Hola, buenos días, señora, voy a mirar Unos cuantos portátiles, ¿vale? Porque le tengo Que comprar un nuevo portátil a mi hijo Estaba buscando uno gaming en concreto Voy a mirar, a ver, estos serían las tablets Los smartphones, aquí estos son los ordenadores De sobremesa, estos serían los portátiles Pero, señorita, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Tiene alguno que sea con un procesador Bastante potente? Porque, claro Quiero que lo utilice también para trabajar Y yo creo que mi hijo, en un futuro Puede que haga cálculos matemáticos muy avanzados Entonces, no, no tienen de esos Bueno, está bien, está bien Vale, pues a ver, no sé qué modelo podría comprarle Sinceramente, los precios ¿Cómo que...? ¡Ay, Dios mío! Ariana.exe, por favor, déjame en paz No está mi hijo, mi hijo ya no está Ya no vive aquí, ahora vive en Nueva Zelanda Vete a por él Pero si te quiero a ti Ya, pero lo que hiciste con mi hijo está demasiado feo ¿A ti te parece normal secuestrar a un niño? Le di una aventura ¿Cómo que una aventura? Lo tenías ahí entre barrotes, en una jaula Le gustó No, no le gustó Por favor, déjame en paz A todo el mundo le gusta estar entre barrotes Pero, ¿cómo? Pero tú estás mal de la cabeza Estoy buscando un ordenador para mi hijo ¿Me puedes dejar en paz, por favor? Ay, Dios Es que me... Este rojo Espere, a por el portátil, hasta luego Llámenos a la poli o algo ¿A qué te vas? Me tengo que ir a recoger un paquete Que me ha llegado Ah, pues te acompañas y pasamos tiempo juntos No, no, no No, porque es un paquete confidencial y no puedes verlo No, no ¿Quieres estar solo, verdad? Eh, sí Sí, sí Quiero estar solo No quiero saber nada de ti Te dejo solo con una condición ¿Con qué condición? ¿Me das un besito? Sí, claro, hombre Y algo que me faltaba Entonces estaré siempre persiguiéndote hasta la eternidad Mira, ¿te gustan las joyas? No Me gustas tú ¿No quieres un rubí, un zafiro o algo? Me quieres a ti Me quieres a mí Uy, mira Oye, el señor que vende aquí las joyas es bastante apuesto, ¿eh? No ¿Cómo que no? Mira, sí ¿Sabes quién es apuesto? ¿Quién? Tú Ya, ya me lo dicen mucho Eh, bueno Hoy va Se me ha olvidado Oye, hoy no era la competición de... De punto exes y creepypastas No ¿No te has apuntado? No Ah, no era hoy Eh... No me interesa Vale, eh... ¿Tienes hambre? De ti, sí De mí, sí ¿Sabes algo que me suelen decir a mí? Que... Tengo un sabor como parecido al sushi Sí ¿Puedo probarlo? Claro, yo te invito a sushi Claro, por supuesto Te invito a sushi No, te quiero probar a ti No, a mí no A mí no puedes, ¿no? Ah, entonces vamos a tener una cita Eh... Sí, una especie de cita Sí, 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 sí Eh... Vale, mira Yo te voy a invitar a sushi Romántico Sí, sí, por supuesto Bueno, yo es que soy súper romántico Eh... Mira Siéntate... Bueno, aquí dentro Siéntate ahí en la... En la mesa Siéntate en una de las mesas Sí ¿Te puedes sentar en la mesa? No Eh... Vale, eh... Señorita, por favor Eh... No llevo ahora dinero Porque iba a dejar Para pagar el portátil Iba a venir a pagarlo más tarde ¿Me puedo llevar una de estas bandejas de sushi? Es para librarme de una punto exe Por favor Soy el dueño de la ciudad Confíe Eh... Mira Eh... A este sushi Es el sabor que tengo yo concretamente Pero siéntate, hombre Es de mala educación comerlo de pie No quiero Eh... Entonces no puedes probarlo ¡Hala! Te vas a quedar sin probar mi sabor Jeje No No vas a probarlo Oye, te estás acercando mucho Eh... Por favor Por favor No Por favor Uy, Dios Qué asco Uy Oye No ha estado No ha estado tan mal realmente Eh... A ver Dame otro besito Oye, pero porque ahora me gustan los besitos de repente Tú ahora eres precioso ¿Cómo que ahora soy precioso? Eh, tú Fuera Fuera de ahí Hombre Oye, ¿por qué le hablo yo mal? Pero si yo no le hablo así a la gente de repente Eh... Bueno, ¿qué pasa? Oye... Ahora eres perfecto Pero me siento un poco raro Tengo la manga manchada, creo Jeje Así me gusta Eh... Pues... ¿Me acompañas al baño un momento? ¿Qué, qué? Vale, amor Necesito mirarme ¿Me he manchado con algo? Eh... ¿Y por qué tengo sushi en la mano? ¿O qué es asqueroso? Eh... Lo voy a tirar por aquí Qué asco Tira, hombre Eh... Vale, a ver Me apetece Oye, no Pero claro No puedo... Vale Eh... ¿Te apetece acompañarme? Es que tengo que ir a recoger a mi hijo Vale, claro Vale Pero primero... Como una parejita romántica Sí, claro Por supuesto Me parece bien Aquí no hay espejos Eh... Vale, a ver si me puedo ver en el reflejo de alguno ¿En el de chicas hay? No, tampoco hay Eh... Vale, a ver Me puedo mirar en el reflejo del ascensor, por ejemplo Sí Oye, pues sí que estoy guapo, la verdad ¿A que sí? Estoy bastante apuesto Estoy bastante apuesto Sí Mmm... Mmm... Acabo de saborearme una mancha que tenía en el labio Y sabe como... Como a sangre Qué rico Sí Sí Eh... Bueno, vamos a ir a por mi hijo ¿Te parece bien acompañarme, no? Claro que sí Donde quieras Genial, genial Podríamos... No sé Hacer luego otras cosas juntos Eh... Sí Lo único, te voy a pedir una cosa No sé por qué te voy a pedir esto, la verdad Pero claro Tendré que llevar a mi hijo a casa Porque él tiene que hacer los deberes Ajá Tú podrías ir a cazar a unos cuantos humanos o algo Y nos los comemos después Claro, te los traigo ¿Por qué te he pedido eso? Eh... ¿Qué me está pasando? Eh... No, nada Me siento un poco raro Eres perfecto, amortito Eh... Sí La verdad es que me siento bien Mira, mira Cariño A esa A esa de ahí que anda por ahí ¿La has visto? A esa señora A esa casa la eres pues Vale, pues ven conmigo Ven conmigo Que vamos a ir a por mi hijo Y me siento raro Me siento detrás Vale, me siento un poco raro ¿Sí puedo ver a quién canta? No voy a respetar ningún stop Me da igual las normas de conducción Oye, pero Yo siempre respeto las normas de conducción ¿Qué me está pasando? Acelera, acelera Vale, vale, vale Vamos Vale Voy a aparcar por aquí Bueno, voy a aparcar en medio de la calle Me da igual Eh... Vale, ven Sí, ya se estrellan contra el coche Sí Eh... Vale, dame un momentito Que recojo a mi hijo Vale Hijo mío Hijo mío Debería salir hasta ahora, creo A ver Ya voy, papi Ya voy Estaba aquí Vale, hijo mío Hola, ¿qué tal? Uy, papá ¿Cómo estás, chiquitín? ¿Qué pasa? Estoy bien Oye, ¿tienes ketchup? Eh... Sí, sí, dale un beso a papi Dale un beso Eh... No, 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 no Quiero... No, no Mira, hoy he venido con tu nueva mami A recogerte Hola, hijo mío Sí Papá, papá, ¿qué me suena? Eh... Bueno, te suena posiblemente De que es la mujer.exe más preciosa del planeta Hijo mío Eh... Bueno, ven Vamos, que te vamos a llevar a casa Aunque tu nueva mami se va a tener que quedar en el camino primero Porque le he pedido que haga unos deberes Ya veo, ya Sube mejor Me subo atrás, ¿vale? Vale, vale Eh... Pues sube tú delante, cariño Para abajo Muy bien Eh... Me noto un poco raro, ¿eh? Me noto un poco raro Papá Mira, 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 mira A toda velocidad Me dan igual las barbas de conducción Papá, más lento, más lento, papá Tío, mira, te rapo ¡Wey! 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 Vale, cariño ¡Esa, esa! Recuerda, bájate, bájate Si puedes, caza a unas 20 o 25 personas Y quedamos después en casa, ¿de acuerdo? Eh... Papá, papá Venga, hasta luego Vamos ¡Wey! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hijo mío? ¿Me puedes llevar a la tienda esa de cosas raras que hay? Me gustaría ir a mirar cosas Eh... Vale, hijo mío Pues vamos a volver Mira, mira, mira qué velocidad ¡Hasta luego, Ariana.exe! Vale, esto, voy a respetarlo Oye, me siento mucho mejor, hijo mío Papá, intermitente Papá, intermitente Sí, da igual Oye, hijo mío ¿Te ha hablado alguna vez de las ventajas de ser un punto ex? Anda No sé por qué te estoy diciendo esto Eh... Es de las mejores cosas que puedes hacer en tu vida ¿Esta es la tienda, hijo mío? Eh... La rojo, ¿eh? Me choco contra ella, si quieres, ¿eh? Me choco, ¿eh? Para, para, para Me bajo, bajo, bajo Me bajo, bajo Venga, vale Voy a... Voy a comprar una cosa, ¿vale? Vale, vale Venga, hasta ahora Supongo que iba... No sé, va a comprar material escolar o algo Hoy voy a pensar en la cena Creo que hoy vamos a cenar estómago y corazón humano Sí, yo creo que sí ¡Hijo mío! Hola, papá, ya estoy ¿Qué tal? Vale, venga Te tengo un regalo Vamos a casa, vamos a casa y ahora me lo das Bueno, bueno, vale, está bien Me monto detrás Yo no me quiero montar adelante Hijo mío ¿Te gustaría ser un punto exe? No, oye, no, papi Me gustaría que respetas las señales de conducción vial Mira, mira, me meto por la gasolinera y todo Me da igual todo Mira, y esa gallina ¡Hala, Dios! Papá, papá, pero eso es para saltarte el semáforo ¡Eso es trampa! Papá, que me mato Mira, 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 mira ¡Eso me derrota mucho! Papá, por favor, te metí Papá, ¿qué haces? ¿Te has perdido la cabeza? No, no he perdido la cabeza, hijo mío De hecho, me siento mejor que nunca, sinceramente Deberías probarlo de ser un punto exe Ya me lo has dicho, si te vistes Papá, frena ya Ay, vale Ay, Dios mío Me ha salido el hijo con bastante carácter, ¿eh? Ay, Dios mío, estos pequeños Sí, carácter, te voy a dar a ti Te estabas enterado ¿Qué le has dicho a tu padre? Papá, no me pegues A ver si voy a sacar las cadenas, ¿eh? Bloma, hijo mío, tranquilo Pero tienes que aprender a... Tú sí que vas a aprender ¿Pero qué voy a aprender a qué, hijo mío? A ver, te tengo que explicar Lo más importante es ser un punto exe Tenemos que intentar gobernar el mundo Para esclavizar a toda la humanidad ¿Pero qué estás diciendo, papá? ¿Pero a ti qué te pasa? Eh, no sé, la verdad Me siento un poco raro Papá, escúchame Mira, me he comprado ¿Qué es eso? Agua bendita Agua bendita No, eso no, hijo mío, ¿eh? Eso, tíralo Ven a la basura Vamos a tirarlo Venga, vale Vamos a tirarlo Sí, vamos a tirarlo Porque eso caca, ¿eh? Sí, sí, vamos a tirarlo Vamos a tirarlos, cacas, cacas, cacas Agua bendita, no Nosotros tenemos... Aquí, aquí lo puedes tirar Nosotros tenemos que adorar a Lucifer Mira como en cesto, papá Mira como en cesto Pero ten cuidado A ver si se... ¿Qué ha pasado? Hala, ya está Se acabó la tontería Papá, que te habías convertido en un punto exe ¿Pero cómo que me he convertido en un...? No, pero yo iba a comprarte un portátil al centro comercial Sí, un portátil me ibas a comprar A la nariz No he comprado nada Te lo juro No, no, hijo mío Es verdad ¿Cómo he dejado de ser un punto exe? ¿Qué ha pasado? Porque te he tirado bendita De la que estábamos viniendo Tú no puedes decir mucho de punto exe, punto exe Por cierto, estabas con una mujer con sangre muy rara Ya, ya, esa es Ariana, punto exe Ya lo recuerdo, me ha besado Y con eso me he convertido en punto exe Qué bien, pues menos mal que rechacé De que me dieras aquel beso Porque si no... Ay, Dios A lo mejor si me llegas a dar un besito en la frente Me contagias Pues seguramente, hijo mío Ay, Dios ¿Te he hecho algo malo? Anda, porque... No, porque... Bueno, sí, la verdad Casi me hago caca encima Porque estuviste conduciendo Derrapando por todas partes ¿Cómo que derrapando? Atropellas a una anciana Casi te estrellas contra la tienda De cosas misteriosas Contra tu propia casa No respetabas ni un solo stop Casi te estrellas en la gasolinera Ay, Dios Vale, hijo mío, perdón Bueno, ese no era papi Técnicamente, ¿vale? ¿Cómo que no? No, era yo, pero en punto exe Ay, Dios Pues menos mal que me tienes a mí Porque si no casi la lías, papá Pues sí Vale, hijo mío, tranquilo Ve a tu habitación Ahora te preparo la merienda, ¿vale? ¿Y el ordenador? Ahora voy a comprarte uno Pero Ariana, punto exe, sigue por ahí Sí, la dejaste cerca del restaurante Vale, pues intentaré evitarla O ahora lo pido a domicilio Ay, Dios Me he convertido en punto exe Pero, ¿qué ha pasado exactamente? Estoy bastante confuso, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!